Desde la Televisión de Naciones Unidas, esto es La ONU en Acción. No había vuelto a Líbano desde hace ocho años y de repente me di cuenta de la realidad. Había cometido un grave error. Esta no era mi tierra. Tiene mucho que ver con la identidad. Esta es una película de animación de la joven cineasta Tania Sajno. Es su historia en sus propias palabras. Una joven australiana libanesa en busca de sus raíces. La película de Tania Trablos fue una de las atracciones del Festival de Video de la Juventud Plural Plus celebrado en la ciudad de Nueva York. El evento fue patrocinado por la Alianza de Civilizaciones de la ONU, que promueve el diálogo internacional, intercultural e interreligioso entre los países del mundo. Cada año se pide a jóvenes cineastas de ocho a veinticinco años que presenten cortometrajes que aborden cuestiones relativas a la migración, la diversidad y la inclusión social. En 2012, el festival recibió más de 150 películas de 54 países, cada uno con su propia historia, desde lo que significa ser libre en Estados Unidos, una banda de refugiados en la República Checa y la explotación sexual en el Reino Unido. Todos somos seres humanos y nuestra humanidad es nuestra identidad básica e insuperable. David Michaels es el presidente de la Fundación de la Humanidad Sin Fronteras, que junto con otras organizaciones patrocinó un premio. Es alentador que muchos de los videos de hoy lo expresan a través de los ojos y las palabras de nuestro futuro, la juventud mundial. Algunos apenas tienen 10 años. Nicolás Torres hizo una película sobre prejuicio y xenofobia en las escuelas españolas. Yo creo que las películas te pueden hacer cambiar porque te dan a conocer al espectador las cosas en común que tenemos entre uno y otro y puede hacerte ver las cosas de otra manera. Compartir perspectivas e historias personales fue de lo que trató el festival. Brice Betoco, de Camerún. Mi película trata de mostrar que todos pueden convertirse en refugiados en cualquier momento de su vida. Me ha ayudado a superar mis experiencias personales y me siento muy feliz y orgulloso de tener la oportunidad de compartir mi historia aquí. Caras e ideas nuevas para el organizador del festival, Jordi Torrent, es el propósito de Plural Plus. Los jóvenes ven la posibilidad de cambio, de avanzar. Pienso que la originalidad y la fuerza de esta visión es lo realmente especial de Plural Plus. Estos jóvenes están abordando los temas del mundo. Una mirada a las cuestiones de hoy y la esperanza de una sociedad más tolerante. A través de los ojos de una nueva y apasionante generación de cineastas. Este reportaje fue producido por David Kriegleder para las Naciones Unidas. Muchas gracias. 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 . Gracias por ver el video.